hola hola aquí estoy nuevamente me escuchan verdad perfecto estamos grabando la reunión para para poder tener una mejor visión vamos a comenzar ya vamos a dejar las presentaciones para después porque ya nos agarró la tarde entonces pero vamos a hablar de nuestro primer curso me dicen si pueden ver la pantalla si ok perfecto perfecto gracias comencemos vamos como les decía en un inicio vamos a hablar de marketing durante todas estas semanas y este este el tema del mercadeo el marketing ha sido un ha sido alabado por unos detractado por otros mal visto por unos admirado por otros hay un profesor que me dijo en cierta ocasión que el marketing tiene una máxima y la máxima del marketing es que las personas no compran productos sino que compran marcas esto implica que hablar de marketing es hablar también de marcas porque las personas cuando utilizan cualquier tipo de producto va muy inherente el tema de la marca y la marca es una gestión muy específica del marketing pero si nosotros hacemos un análisis general de todo lo que ha sido el marketing y todo lo que es como quien dice alguien me dijo en cierta ocasión dato mata opinión entonces yo les quiero enseñar algunos datos que que son bien claves e importantes y algunos números que nos enseñan a reflexionar acerca de el impacto del marketing en nuestro mundo y cómo el mundo ha cambiado a partir de ello yo les tengo esta estadística que está dada en los Estados Unidos que refleja los años que transcurrieron desde que se introdujo un producto hasta alcanzar el primer millón de usuarios en los Estados Unidos y aquí tenemos una serie de productos en el eje de las tenemos el teléfono la televisión abierta la televisión por cable la videocinta o el famoso VHS el teléfono enlámbrico la computadora personal y el celular cuántos años transcurrieron desde que se lanzó en el caso del teléfono hasta que alcanzó el primer millón de usuarios cuántos años creen ustedes quizás algunos están pensando no sé imaginándose números pero sólo en los Estados Unidos desde el momento que se lanzó un teléfono hasta alcanzar el primer millón de usuarios se tardaron 20 años o sea imagínense 20 años estamos hablando dos décadas desde que alguien inventó un teléfono y alcanzó a tener un millón de usuarios después sale la televisión abierta es decir lo que le necesitamos de llamar la televisión normal los canales en el aire y todo lo demás la televisión abierta desde que se inventó hasta que alcanzó el primer millón de usuarios alcanzó se tardó 15 años sólo 5 años menos que el teléfono posteriormente allá por la década de los 60 me parece 70 en los Estados Unidos se lanzó la televisión pagada o sea la televisión de cable y bien interesante porque van a ir viendo como la gente es más conocedora cada vez de los productos y los servicios que se ofrecen la televisión por cable se tardaron 10 años en alcanzar el primer millón de usuarios o sea esto ya nos hace una brecha bien grande entre la televisión por cable y el teléfono incluso entre la televisión abierta qué pasa con la famosa videocinta o el VHS que nosotros le decíamos pero en realidad VHS es una marca porque estaban varios estaba el Betamax y todo creo que yo creo que quizás todos ustedes no habían nacido cuando estaba el VHS ni lo conocieron pero era algo que alquilaban cintas de VHS juegos etc un montón de cosas en VHS y la gente andaba con aquellas grandes camarotas cargando para filmar en VHS desde que se inventó la videocinta hasta el primer millón de usuarios se tardaron solamente 7 años posteriormente vino una hasta cierto punto una revolución porque por lo menos se miraba aquí en nuestro país nuestro país fue muy tardado en alcanzar incluso el teléfono fijo fue tardadísimo en la década de los 80 todavía era un lujo tener un teléfono normal fijo en la casa pero el teléfono inalámbrico solamente tardó 5 años en alcanzar el primer millón de usuarios allá por los 70 un señor que muy ingenioso por cierto llamado Steve Jobs lanzó su primer computadora pequeña de escritorio la famosa Mac y posteriormente IBM al ver esa carrera comenzó a desarrollar lo que se deben llamar después la personal computer pero la computadora personal y ellos se propusieron una computadora por hogar en los Estados Unidos de tal suerte de que gracias a todo este esfuerzo en solo 4 años se habían alcanzado el primer millón de usuarios pero el teléfono celular ¿qué pasó con el teléfono celular? desde aquellos grandes ladrillotes que salieron allá por los 80 hasta los teléfonos como los conocemos en un año en Estados Unidos se había alcanzado un millón de usuarios estos datos nos dan a entender que el consumidor conforme van saliendo nuevas cosas se va impregnando de esas innovaciones y va buscando la manera de alcanzar llegar a obtener las cosas pero no solamente eso hay empresas que están dedicadas especialmente a desarrollar estos mercados por ello es que no cabe la menor duda que detrás de todos los avances tecnológicos en el mercado está el marketing definitivamente el marketing ha sido un impulsor en todas las sociedades del desarrollo de estos avances porque incluso muchos avances fueron inventados años atrás y no habían sido desarrollados hasta que vino alguien con una visión diferente y lo hizo lo echó a andar a través de estrategias eminentemente de marketing dos ejemplos bien importantes donde Steve Jobs jugó un papel bien clave el primero fue la invención del mouse o el ratón para nosotros ahora el mouse o el ratón es algo bien normal y bien lo agarramos jugamos con él etcétera etcétera pero Xerox había inventado unos cinco años atrás el ratón y lo tenía como un experimento sin embargo alguien vino lo vio y vio el potencial que podía tener desde el punto de vista también para el consumidor otro ejemplo este es el MP3 el MP3 ya había sido desarrollado anteriormente pero nadie se le había ocurrido ponerlo en una pequeña cajita pequeñita que después se llegó a llamar el famoso iPod me parece con el cual se desarrolló la música portátil para andarla llevando por todos lados ahora para entender el marketing hay que entender algunos conceptos bien básicos yo definitivamente tenemos tienen ustedes a su disposición una excelente plataforma la plataforma da definiciones conceptos e historias ustedes pueden leer más allí de hecho de eso se trata y y y le dan muchos elementos que son importantes en el conocimiento lo que nos yo voy a tratar aquí de venir a hacer es de de ampliarlo de alguna manera para que tengamos una 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 visión más completa de de estos temas pero ¿qué conceptos básicos podemos hablar hablando de marketing? definitivamente no podemos hablar de marketing si no hablamos de mercado o sea para comenzar a hablar de marketing tenemos que hablar de su raíz y es el mercado ¿alguno de ustedes tiene alguna idea que quiera opinar ahorita? ¿qué entiende por mercado? ¿lo conoce? ¿o lo ha leído? ¿qué es el mercado? ¿alguien quisiera participar? no corran mucho si no yo lo voy a escoger el primero que me va apareciendo ahí ese va a ser Ada Azucena cuénteme ¿qué entiende por mercado? ajá como que tiene el tiene apagado el micrófono ok sí hoy se le escuchamos sí hoy se le escuchamos primero que nada quisiera presentarme yo soy médico quizá mucho de marketing yo sé muy poco ¿verdad? y tal vez uno de mis objetivos es aprender mucho porque trabajo para una empresa también aparte de mi profesión que vende servicios profesionales entonces yo siento que el mercado en el caso médico va a ser aquella población para la que nosotros vamos a vender y brindar nuestros servicios y productos ¿verdad? perfecto en una forma general pienso yo que para mí es mercado perfecto gracias por su opinión perfecto bueno gracias Gaisel ¿qué entiende por mercado? bueno el mercado sería la oportunidad que tenemos de grupo lugares de personas las oportunidades que podamos ver ya sea en diferentes grupos de personas a quien le podamos nosotros ofrecer pues los productos ¿verdad? que tengamos ya sea agrícolas o no agrícolas ferreteros indiferentemente ¿verdad? la actividad el asunto es ese grupo de personas a la que nosotros podemos llegar con nuestros productos ok perfecto veamos que vamos a entender por mercado todo lo que han dicho está bien pero vean si lo complementamos mercado lo vamos a entender o lo definiríamos digamos por un lugar que puede ser físico o puede ser virtual como está ocurriendo ahorita con las redes sociales con el mercadeo digital etcétera etcétera donde van a converger dos actores un comprador y un vendedor el comprador es el que lleva una demanda de un producto o de un servicio y un vendedor que es el que permite el que lleva la oferta de esos productos entonces podríamos decir que un mercado es un lugar físico y virtual donde converge la oferta y la demanda porque vengo y están las personas que ofertan como las que demandan bienes y servicios entonces en este los compradores o los vendedores más bien dicho ofrecen productos o servicios que los compradores quieren satisfacer y esto es bien importante que lo veamos porque como lo decía me parece Hazel ella es médico Hazel ¿verdad? Hazel decía es médico si hay un mercado de la salud personas que demandan un bien o un servicio en este caso es un servicio servicios de salud y hay unas personas o instituciones que ofrecen ese servicio ambos convergen pueden convergir en una clínica pueden converger en una incluso hasta virtualmente con la telellamada o la teleconsulta intercambian bienes y servicios para satisfacer una necesidad que en este caso es la salud entonces el mercado lo vamos a comprender desde todo su ámbito porque dentro del mercado hay alguien que ofrece y otra persona que necesita ese servicio o sea una demanda y una oferta ambos se ponen de acuerdo generalmente por una transacción esto puede ser físico como un mercado como el que vemos en la foto el mercado central el mercado municipal al que vamos o supermercado la tienda de la esquina puede ser virtual Facebook se está utilizando y para eso una tienda en línea etcétera etcétera todo aquello donde se está ofreciendo y se está haciendo un intercambio de tipo eminentemente comercial ahora bien en ese sentido nosotros podemos definir el mercado como ese lugar físico donde hay necesidades o deseos que satisfacer hay ese medio que permite hacer ese intercambio o sea dinero para gastar pero no solo eso sino que hay deseo para invertir y gastarlo ahora otro concepto importante dentro del tema de marketing que tenemos que entender y ver es el tema de sistema y aquí voy a seguir haciendo preguntas Carla Flores ¿qué entiende por sistema? Buenas noches Buenas noches Carla por sistema podría ser la manera en el cual se va a dar a conocer el producto que uno va a vender ok perfecto perfecto no se preocupe si está buena o está mala la respuesta ya la vamos a aclarar ir aclarando aquí la idea de exponer lo que nosotros creemos Fátima y Fátima López lo voy agarrando no van a creer que tengo algo contra nadie los agarro aleatoriamente si me aparecen en la pantalla aparecen Fátima López Ramos ¿qué sistema para usted? Hola buenas noches Buenas noches Fátima sistema puede ser un conjunto de redes donde se actúan transacciones ok veamos ahora que entendemos gracias por sistema que existe un sistema en realidad es un conjunto de partes o de elementos que se interrelacionan que están relacionados pero se interrelacionan continuamente para lograr un propósito o un objetivo ese es un sistema de tal suerte que un sistema siempre está compuesto por una unidad diríamos o un o elementos de entrada que elementos que procesan las entradas de ese sistema y una salida que siempre generalmente retroalimenta y vuelve en muchos casos al mismo sistema para volver a alimentarlo ahora generalmente las personas hablan de sistema cuando hablan de computadora eso es lo más común y la gente se imagina sistemas como computadora pero en realidad estamos el mundo es un sistema completo nosotros somos un sistema y si no mira cuando uno anda todo así más ahora con todo lo que está pasando en nuestro país y todas las cosas la gente dice cómo estás del sistema nervioso los nervios todo el sistema es un sistema completo que está compuesto bueno soy doctor disculpe pero todo el sistema nervioso tiene nervios la parte sensitiva las neuronas el cerebelo el cerebro que tienen un objetivo al final y es el tema de la sensibilidad de ponernos en contacto con el medio ambiente con lo que nosotros vemos a nuestro alrededor dentro de otros objetivos pero esa parte de entrada de todo sistema procesan hace una unidad de proceso y dan una respuesta de tal suerte que si uno tiene miedo corre se esconde otra gente llora son reacciones a un sistema tenemos igual el como se llama el sistema circulatorio nuestro mismo cuerpo que está compuesto por los pulmones los pulmonares me voy a acordar de las clases de mis clases de biología disculpe si usted no puede ayudar en esto pero la nariz y todo lo demás y todo eso que me permiten inhalar y esa es la entrada hay un proceso en los pulmones que purifican bueno lo poco que se puede purificar en San Salvador se convierte a través de oxígeno y no sé qué y después vuelvo a exhalar es un sistema pero veamos ahora me voy a salir de la parte médica el sistema político del Salvador también tiene su sistema mal que bien tiene tres poderes del estado que están compuestos por la parte el poder judicial o el órgano judicial el órgano ejecutivo y el órgano legislativo no voy a hablar de eso pero parece que son uno ahora pero supuestamente son tres ahora el sistema financiero del Salvador igual el sistema financiero son un conjunto de instituciones que logran mantener la parte financiera de nuestro país y así es un sistema pero este que lo tomen en cuenta como concepto es una serie de partes o elementos que se van interrelacionando para lograr un propósito el siguiente concepto es que vamos a aterrizar a marketing entonces vemos conocemos el mercado conocemos sistema ahora veamos que es marketing y marketing lo vamos a definir como ese sistema que tiene un conjunto de actividades que van a buscar fijar precios promocionar distribuir productos o servicios o ideas incluso que van a satisfacer la necesidad de un mercado o sea el marketing identifica las necesidades de un mercado determinado crea ese sistema o ese conjunto de actividades generados en un sistema que va a buscar fijar los precios promocionarlo distribuirlo buscando satisfacer esas necesidades pero con un fin último alcanzar los objetivos de una empresa y esto lo tenemos que tener claro y muchos hablan de que los objetivos financieros de las empresas etcétera pero no una empresa deja de ser empresa y ya lo vamos a ver más adelante si no tiene objetivos que alcanzar entonces la clave del marketing es buscar alcanzar los objetivos de esa empresa a través de un sistema que va a pretender alcanzar los objetivos de ese mercado cubrir perdón las necesidades de ese mercado entonces en resumen podemos decir que el marketing es un sistema de actividades que tiene como propósito planear fijar precios promocionar y distribuir en dónde en qué sujeto en esos productos o servicios o ideas porque eso por si para que estemos claro también las personas pueden mercadear sus ideas y no solamente un producto casi siempre hablamos de un producto o un servicio pero la idea también puede ser mercadeada pero también tiene un destino ese destino es ese mercado que hay que identificarlo y el fin último es alcanzar los objetivos de la empresa está claro hasta acá o alguien tiene alguna pregunta duda queja o resentimiento o comentario si no seguimos entonces qué pasa con el marketing y la empresa cómo la vamos a vincular el marketing con la empresa si ya decimos que al final que el fin último del marketing es alcanzar los objetivos de la empresa cómo se vinculan bueno si hablamos de la empresa como contexto etimológicamente o sea el origen de la palabra empresa o emprendedores prender que es la misma que es la misma lógica del emprendimiento y varios de ustedes estaban hablando que son emprendedores los felicito por eso entonces el mismo la misma raíz de la palabra empresa implica trabajo implica dificultades implica retos en ese sentido todo emprendedor se convierte en un empresario porque prácticamente es lo mismo la diferencia es su nivel organizativo cuál es el resultado del tema empresarial si nosotros vemos la empresa en contexto definitivamente el ser humano ha sido movido a través de empresas para crear y desarrollar ingenios y las empresas han permitido descubrimientos y conquistas entonces la empresa es parte importante del desarrollo de la sociedad y del desarrollo tecnológico como nosotros lo estamos concibiendo qué implicaciones han tenido bueno todo empresario y toda empresa lleva un término lleva inmerso en sí un término y es el riesgo el riesgo está definido por la complejidad de lo que yo emprendo de ahí el tema de que muchas personas no comprenden al emprendedor y te dicen y por qué te metes en eso y qué estás haciendo fíjense que tengo la oportunidad de dar clases les dije en diferentes lugares uno de los lugares donde estoy dando clases he dado clases es en la universidad de El Salvador pero bien interesante porque no estoy en la facultad de ciencias económicas de donde yo salí yo salí de la universidad de El Salvador por eso a veces me van a oír algo algo diferente pero yo salí de la universidad de El Salvador y yo quería volver a dar clases en la universidad de El Salvador porque por un cariño que uno le siente a su alma mata pero yo le estoy dando clases a un grupo de estudiantes de la facultad de ciencias y humanidades en la carrera de se le llama artes plásticas opción cerámica ¿quiénes son estas personas? son esas personas que desarrollan el arte y el ingenio de crear piezas cerámicas para poderse vender y es bien interesante porque les decía yo los molestos la única vez que había visto un ceramista yo es la película Ghost el fantasma del amor y ustedes hacen eso yo molestándole y la verdad es que es un trabajo bien ingenioso y es impresionante lo que crean pero lo tremendo es que si ustedes ven los currículum y la gente que pide plazas nadie está buscando un licenciado en cerámica entonces ellos salen se convierten prácticamente a sacar su licenciatura en artes plásticas opción cerámica se convierten en emprendedores prácticamente son emprendedores porque salen a poner sus empresas en productos cerámicos entonces el curso de marketing que creo que fue bien importante haberlo diseñado para esta carrera era la creación de sus marcas y la creación de un plan de marketing para sus propios negocios porque es es una materia de último año entonces les decía yo a ellos me encanta trabajar con ellos para comenzar son pocos estudiantes generalmente son cinco o seis no pasan mucho casi nadie estudia eso pero les decía yo me encanta porque aquí no es cuestión de que van a estudiar igual como lo están haciendo ustedes para pasar una materia sino porque como muchos lo han dicho porque quieren aprender más y quieren hacer algo diferente y es algo bien interesante que en cuatro meses de saber nada de marketing salimos haciendo un plan de marketing pero implica una complejidad y la complejidad es el riesgo de emprender algo dependiendo de lo que yo voy a hacer ahora bien en nuestro país particularmente se contabilizaban hasta 2012 según el último censo que tenía la Digestic en el directorio de unidades económicas 161.934 empresas eso implica registradas sin contar emprendedores que van haciendo o como se les llama últimamente las famosas startups que son las empresas de aplicaciones y orientadas full a la tecnología o perdón orientadas full al marketing digital estamos hablando de una cantidad considerable de empresas ahora bien los objetivos de las empresas pueden ser económicos técnicos humanos y sociales económicos porque quieren alcanzar beneficios es lógico técnicos porque necesitan producir bienes o servicios que van a satisfacer la necesidad pero humanos porque también buscan satisfacer las necesidades de los trabajadores a través de remuneraciones justas y sociales que es satisfacer las necesidades de la sociedad y además pagando responsablemente los impuestos entonces en ese sentido hay varias características que definen una empresa la primera es un conjunto de factores la segunda es que tiene fines y objetivos bien definidos que son la razón de ser por ejemplo en empresa pública su finción es servicio y no finos de lucro la otra cuestión el otro objetivo es que los distintos factores que integran la empresa tienen que estar coordinados para alcanzar esos objetivos y por eso la empresa es visto igual que el marketing como un sistema con sus elementos propios que buscan alcanzar ese objetivo pero esos elementos están constituidos por cinco áreas funcionales básicas y aquí es donde yo quiero aterrizar el tema del marketing toda empresa puede ser pequeñita hasta puede ser la más grande tiene cinco áreas funcionales que son básicas la comercialización la producción la parte financiera la parte de distribución y la parte de recursos humanos insisto toda empresa puede ser hasta un emprendedor la diferencia es que un emprendedor que está él él lo hace todo pero como funciones son cinco funciones básicas yo molesto con esta broma con todos mis estudiantes les digo yo puede ser la empresa más grande del mundo puede ser una corporación o puede ser la niña quecha les digo yo o sea la quecha las pupusas o la quecha las tortillas pero es una emprendedora todas tienen esta misma función comercializan ¿por qué? porque está definida por la parte de la venta y por el mercadeo de su producto toda empresa produce ya sea un bien o un servicio o una idea y toda empresa necesita llevar un control claro de sus finanzas para tener claro si está ganando o está perdiendo toda empresa tiene que tener claro dónde llevar y cómo llevar los productos al mercado distribuyendo y toda empresa tiene que saber cómo manejar las personas que trabajan con él que son los recursos humanos entonces toda la persona sean grandes o sea toda empresa sea pequeña o sea grande siempre tiene estas cinco áreas funcionales y una de ellas es la interrelación que tiene la parte del marketing la comercialización con el resto esta es la parte que yo les quería decir pero hay algo de que quiero que hablemos como supongo que ustedes son estudiantes bien portados y ya leyeron todo el material yo les tengo este caso está acá lo vamos a leer juntos pero quiero pedirle porque me duele un poco la garganta quiero ver María Fernanda Trujillo nos ayuda leyendo se lee este si verdad se ya se mira lo leo lo leo va permítame si si la federación me escuchan bien si perfecto si la federación salvadoreña de fútbol es la institución responsable de la organización del fútbol en el en todas sus divisiones las tres categorías de la liga mayor de fútbol los sectores aplicados esta federación también tiene la tarea de velar por el cumplimiento de leyes impuestas por fifa en el fútbol nacional nació en 1935 cuando los estatus de la federación salvadoreña de fútbol se aprobaron en 1965 se reafirma su creación por decreto legislativo número 472 del 15 de noviembre de ese mismo año en esa fecha se plasmaron sus objetivos desarrollar el fútbol la salud y el desarrollo directamente el desarrollo físico de la población en el país ese año se otorgó la dirección a una agrupación autónoma que tomaría directamente la responsabilidad administrativa técnica y económica actualmente la federación es regida por una nueva ley la cual fue publicada el 18 de septiembre de 2001 y tiene por objeto establecer los principios y normativas que regirán la organización administrativa del fútbol federado favoreciendo su transmisión práctica y aprendizaje entre la niñez y la juventud salvadoreña promoviendo el desarrollo y profesionalismo como espectáculo público con la información anteriormente expuesta y utilizando los conceptos vistos en la exposición más el material incorporado en la plataforma virtual desarrolle los siguientes puntos uno reflexione sobre el concepto de mercado e identifique dicho concepto en el aspecto actual dos ¿cómo aplicaría el presente caso? y tres aplique el concepto de marketing visto en la exposición de la clase de hoy al presente caso ¿alguna pregunta? está fácil ¿verdad? es bien sencillo lo que vamos a hacer es este el caso de la federación como lo dice fue establecido en el 35 y ya le quieren dar vuelta otra vez porque le quieren dar cambiar otra vez las leyes pero por ahí no nos vamos a meter en esos problemas pero y tampoco nos vamos a meter en temas de de todo lo que ha ocurrido simplemente quiero que veamos a la luz del concepto de mercado que vimos hace un rato identifiquen el concepto acá es decir quién es el oferente quién es el demandante cuál es dónde está el lugar si es físico virtual los objetivos del marketing están provistos en la exposición de la plataforma virtual ahí lo tienen cuáles los ven reflejados acá y el concepto de marketing que acabamos de ver cómo lo ven reflejado alguien tiene alguna pregunta no hagámoslo en unos cinco minutos pues antes de irnos ya le voy a comenzar a preguntar así que un saludo Gracias. 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 Veamos, ¿alguien quiere participar? Milena Hernández Dedocráticamente como dicen Buenas noches Buenas noches Milena Cuéntenme ¿Cómo puede ver el concepto de mercado? Por lo que he logrado leer al momento Quizás La Federación Salvadoreña Es la encargada de todo De administrar todo eso Correcto ¿Quién es el ¿Quién es el que ofrece el servicio? Más bien dicho, comenzamos por decir ¿Qué servicio se ofrece? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué se ofrece en este mercado? Este El fútbol Ajá, el desarrollo del fútbol, ¿verdad? ¿Quién lo ofrece? ¿Quién es el oferente? La Federación Salvadoreña Ajá ¿Y quién es el demandante? La población La población Los que vamos a Y los que Aunque sea debajo de la tormenta Estamos gritando Allá cuando la selección Está perdiendo Y aún con COVID Nos vamos a meter ahí Y hacemos el gran relajo Entonces ¿Y en qué mercado se da? ¿Cuál es el lugar? Bien dicho ¿Es físico o es virtual? Físico Será virtual también Porque lo vemos por televisión ¿Verdad? Entonces ven Siempre esto es bien importante Que aprendan a identificar el mercado ¿Por qué es importante eso? Porque yo a veces Quiero Quiero ofrecer algo Pero tengo que entender Que hay alguien Que necesita mi producto Y yo soy alguien Que lo puedo dar ¿Dónde lo voy a llevar a cabo? En un lugar Que puede ser físico O puede ser virtual Entonces Vamos a ver Otra persona Jorge Ezequiel Ezequiel Veamos La pregunta 3 De acuerdo a lo que vimos ¿Cómo se aplicaría El concepto de marketing? En este caso Jorge Ya me durmió Jorge Uno de los problemas De estas cosas Que uno no los está viendo Hola, hola Hola, Jorge ¿Qué tal? Hola, hola Bien, bien, bien Buenas noches a todos Buenas noches, Jorge Buenas noches Sí, lo escuchamos Se nos perdió Jorge Vamos a oír Hola, Jorge ¿Ya estás ahí? Hola, hola Sí, Jorge Dale Hola, hola Sí Hola, hola Sí, quiero ver Cómo estamos revisando Lo que es aplicar El concepto de marketing Que más que todo Se basa en tener Un propósito ¿Verdad? Ajá Y según yo pienso El propósito sería Como cambiar La forma en que Lo que lo quieren realizar Sería en este caso Como lo que usted decía ¿Verdad? Que le quieren poner Otra cosa Para que No sé Con fines Para bienestar A la población Sería O para algún fin Mejor social Jorge 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 ¿Usted cree Que el propósito Fundamental De la federación Es ganar Pisto Por ahí Iría Ajá Ahí termina Tristemente Pero la verdad Debería de ser Promover Es decir Si vemos A la cuestión Es que Debería de ser El desarrollo Parejo En este caso Siendo una empresa Pública ¿Verdad? Porque es una Institución del Estado No debería de buscar Ganar Sino que promover Paréntesis No suben No suben El tiquete Cada vez que viene A la selección No suben La entrada Cabal Entonces Pero vaya Fíjense que Hay un sistema De actividades Alrededor de eso Exacto ¿Verdad? Que planifican Promueven Etcétera Etcétera Y el pájaro Picón Picón Sonando ahí Todo Tratando de promover Algo Promover el fútbol Etcétera Etcétera Es lo que se busca Se lo plantean Así Cabal ¿Verdad? Entonces Este Pero Si es interesante Y para Para ir cerrando Que Que nosotros Tengamos claro Que independientemente De Del negocio En el que estemos Siempre hay Alguien que ofrece Otra persona Que demanda Una necesidad Un servicio Y que se puede Ofrecer En un mercado Virtual O físico Y que eso Generado Con un sistema Que nos ayude A planificar Los precios A planificar Cómo distribuir A planificar Cómo promocionar Ese producto Vamos a llegar A desarrollar Marketing En cada una De las Empresas O instituciones O Emprendimientos Que nosotros Tengamos No sé Si alguien Tiene alguna Ya para ir Cerrando Y si no Nos veríamos Mañana Porque mañana Lean también Su plataforma Vengan Leídito Porque Esto solo Trata De darle Un De darle De ampliar Más los conceptos Que ustedes Ya han leído Y siempre Vamos a tratar De tener un casito Para ir pensando Así que ¿Alguien más Tiene alguna Pregunta? Si no Pues Este Nos estaríamos Viendo el día De mañana ¿Les parece? Bueno Nuevamente Un gusto Estar con ustedes Muchas bendiciones Descansen Que sueñen Con los angelitos Y no con el profesor Este Y que Dios les guarde Y les bendiga Y nos vemos Mañana Primero Muchas gracias Gracias Buenas noches Gracias Feliz noche Feliz noche Para todos Gracias 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 Gracias